La eyaculación precoz es la difusión sexual masculina más frecuente. Alrededor de uno de cada tres hombres la presentan y es causa importante de ansiedad y frustración tanto para la persona como para su pareja. La mayoría de los hombres que la presentan demoran mucho tiempo en buscar ayuda profesional o recurren a tratamientos no recomendados o simplemente se acostumbran a convivir con ella llevando una vida sexual no satisfactoria. ¿Te gustaría realmente saber qué sucede con la eyaculación? ¿Tener el control eyaculatorio? ¿Manejar la ansiedad que produce este trastorno? ¿Mejorar tu vida sexual? Mi nombre es Guillermo Romero, soy urólogo, sexólogo, especialista en salud sexual masculina, soy miembro de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual. Ya puedes adquirir mi programa sobre el manejo de la eyaculación precoz donde conocerás los diferentes aspectos relacionados con esta difusión y todos los tratamientos actualmente disponibles tanto en la parte psicológica como médica. Mi objetivo con este programa es que te sientas como en mi consultorio. Vas a tener información muy valiosa que he realizado en detalle y que con seguridad te ayudará a mejorar tu vida sexual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!